Y retomamos contacto con la estación Mapoche, con la cumbre de la sociedad civil organizada Populusauri 2013. Germano Yasum nos cuenta cómo está la temperatura tanto en el ambiente como en el ambiente más humano, ¿no? El entusiasmo. ¿Qué tal Germán? No, el calor humano se mantiene muy bien. El calor, la temperatura ambiente está un poquito mejor, debo decirlo. O no sé si ya me acostumbré. La cosa es que por lo menos ya no se siente tanto frío, Paola. Y ¿sabes qué? Estoy con una de las personas que les había señalado hace un rato atrás con Matías Rips, de Educación 2020. Porque educación ha sido uno de los grandes propuestas, temas que se han discutido este último tiempo en la sociedad civil, a nivel político. Matías, ¿cómo estás? Hola, buenos días Germán. A ver Matías, Educación 2020, 2008 nace después de una columna de Mario Weissblut. Ya ha crecido una enormidad, llevan casi cinco años. ¿Cuáles son los grandes logros que ven ustedes como Educación 2020? Y por otro lado, ¿cuáles son los grandes desafíos que quedan aún pendientes todavía para llegar a ese gran concepto que ustedes buscan, que es calidad y equidad en la educación? Lo primero que todo, el gran logro de estos cinco años es que estamos conversando y debatiendo sobre educación. En el 2008, efectivamente, cuando se conversaba y veíamos las encuestas de opinión de qué, en qué nivel estaba la preocupación de los ciudadanos con respecto a la educación, estaba siempre en cuarto, quinto nivel. Hoy día está, si no en el primero, en el segundo. Y eso se diría a muchas situaciones. El movimiento estudiantil, trabajo como el nuestro, el de muchas otras organizaciones de la sociedad civil. Los cambios políticos, los cambios sociales han provocado que hoy día en las mesas, en los almuerzos familiares, incluso en la micro, muchas veces uno escucha conversaciones de, oye, ¿qué es lo que está pasando aquí? A nivel internacional vienen personas a ver qué es lo que sucede. Ese es el primer punto que es muy importante porque si no visibilizamos las problemáticas, aquí las cosas no van cambiando. En segundo lugar, las políticas han ido avanzando en una dirección bastante positiva en algunos aspectos con respecto a posicionar la importancia también de la educación pública. Sin embargo, falta mucho camino por recorrer. Hoy día el tema de la segregación es un tema importante que no se está dando la relevancia suficiente. Chile es el segundo país más segregado del mundo en su sistema educativo y las políticas que se están levantando no van muy bien en esa dirección. Ahora, desafío, y me tomo lo que estabas señalando porque he escuchado a Evelyn Matei hablar de equidad, Michel Bachelet a través de Álvaro Elizalde también hablar de equidad, un concepto bastante atingente en estos momentos y contingente dependiendo de cómo tú lo quieras mirar porque en la ciudadanía también uno puede escuchar ese concepto pero da la sensación que desde el punto de vista de la definición o cómo llegar a ese resultado final hay bastantes diferencias de uno u otro. Desde el punto de vista de la propuesta de ustedes, ese concepto de equidad, a su juicio, por dónde debiese ir y por dónde las políticas públicas y las propuestas de los candidatos debiesen acuñarla o cómo debiesen acuñarla directamente. Mira, nosotros el 2009 lanzamos una primera propuesta de política pública que la actualizamos este año que es una nueva hoja de ruta con propuestas de aquí al año 2020 que se la hemos presentado a cada uno de los candidatos y ex candidatos a estas alturas también varios, nos quedan pendientes algunos, en que ahí estamos posicionando temas desde la educación preescolar, pasando del sistema escolar, educación técnico profesional y llegando a la educación superior. O sea, ahora el abanico de propuestas que Educación 2020 está planteando en este documento que se llama La Reforma que Chile Necesita, está plasmado todo esto. Nosotros creemos que tenemos que dejar de ser una sociedad en la cual se te pregunta en qué colegio estudiaste. En todas las reuniones sociales generalmente dicen ¡Ay! ¿Y dónde estudiaste? Y ahí te catalogan. Yo te podría preguntar en qué comuna, en qué esquina naciste y te voy a poder decir más o menos con un 70, 80% de certeza cómo te va a ir en el futuro. ¿Cuánto vas a estar ganando? ¿Cuál va a ser tu círculo generalmente? Entonces queremos construir un modelo en el cual hay que hacer cambios radicales hoy en día en que, da lo mismo donde hayas nacido, puedas tener la posibilidad de desarrollarte integralmente en lo que tú quieras. Ahí el fortalecimiento de la educación pública, el tener profesores de excelencia en cada uno de los colegios de nuestro país, en que no haya discriminación por la capacidad de pago en el sistema escolar, en que la educación técnico profesional sea tan valorada como la educación científico humanista, en que las universidades sean todas de buen nivel, en que no tengamos que venir a Santiago muchas personas de regiones a estudiar, sino que tengamos la posibilidad en cada una de las ciudades para poder desarrollarse. O sea, hay temas pendientes, hay temas que hay que seguir avanzando, que nosotros lo hemos plasmado en este documento. Ahora, temas que ustedes en sus casas, Paola, lo pueden también seguir en directo, muy corto, en el sitio web de ustedes también hay un link para poder ver esta transmisión vía streaming, ¿no? Mira, la página web de Educación 2020 es educacion2020.cl, pero en la cumbre Populosaurio, que estamos hoy día en la mañana, a la cual están todos invitados a participar, por supuesto, desde las 9 de la mañana en adelante, es en www.populosaurio.cl y se va a estar transmitiendo vía streaming a lo largo de todo el día. Muchas gracias. Gracias, Matías. Bueno, ahí estamos, Paola, lo veíamos, Matías Riffs, como un pequeño ya adelanto del nivel de temáticas que se van a tocar durante este día, así que una jornada bastante interesante para todos ustedes que están en sus casas. Si quieren venir, vengan acá a la estación Mapocho, está el espacio para poder discutir, poder conversar, poder colocar los temas sobre la mesa y van a ser escuchados. Hay más de 35 organizaciones sociales del mundo civil que están acá para poder aportar con su ideología, conocimientos, en fin. Eso, Paola, aquí está subiendo la temperatura a poco. Oye, cuando hablamos antes había 3, ahora son 3,9. No sé si será mucho, así que sigue averiguando. Ah, estamos mejor ya, estamos mejor. Nos vemos más rato, Germán. Ya que estén bien, chao. Chao.